¡Suscríbete! ...en perjuicio de Kastec. Ahí va el tiro libre de nuevo. ...de otra posición. ¿Dónde se le va a colar la pelota? ¿Y dónde está el arquero? ¡Legísimo! ¡No tiene cómo llegar! ...le decían a Ría, ¿no? Y que le dijera a Ría que lo tirara. ¡Dísele a Ría! Y se tiró a Ría y era abajo. Claro, ya había un cotoriano libre. Dísele a Ría que lo decían... ¿Cómo se llama el humorista que hace el trinador? ¿El ronco? El ronco. Ah, la... ¿Se nota que contó un chiste, decía? Sí, decía la barrera de los cotorianos. Claro. Chile entero, la reiteración en pantalla para el gol chileno. Chile 2, Ecuador 0, Carlos... Y el segundo gol, bueno, una tremenda figura de nuestro fútbol. Ahí está, Carlos Humberto. Segundo tante. Ahí va Herrera. ¡Herrera! ¡Viva el carro! ¡Cáceri! 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 A los 40 minutos, Óscar Herrera, hombre gol, hombre peligroso, incursionó muy bien, boscoso. Ahí, eliminatorio. Aquí estamos repitiendo. Vale la pena recordar. Buen plantel, buen equipo. La primera intervención de Óscar Herrera. Ahí va Óscar Herrera. Vean cómo penetra. Tira al centro. Y Cáceri rumbo. El centro es del Jurel Herrera. Carlos Rivas. Óscar Herrera, el Jurel. Sí. Gran puntero derecho de la región de Talcahuano. Y ahí llega Carlos Cáceri. El centro de la región de Sal